Hoy traigo el trailer de una película bastante peculiar. Se titula The Voices y está protagonizada por Ryan Reynolds que hace de un tío que está bastante pirado y que oye las voces o que directamente conversa con su perro y con su gato. Es un pirado no sólo por esto sino porque mata a gente y ya veréis en el trailer a quién se carga. En el reparto también contamos con Gemma Artenton y con Anna Kendrick y tal vez por lo bizarros de su argumento pues no tendrá un estreno masivo en salas sino que va a ser un estreno reducido y que también se va a ver por vídeo on demand. No sé cuándo no llegará a España pero bueno os dejo el link del trailer aquí abajo para que juzguéis por vosotros mismos y me digáis si os apetece ver esta película o si pasáis de estas bizarradas vamos a decir sin sentido y preferir películas más normalitas. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribiros al canal y ver todos los vídeos deterringentes para estar a la última. ¡Salud!